Música Los ejes de campeonato aquí va a caer Para él, para él No soy la Copa Libertador en mi obsesión Tendrá que dejar el arco de la enoquear Vamos, vamos los lindos Porque la gran competición es un mundo Que la gran competición es un mundo Que la gran competición es un mundo Que la gran competición es un mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!